Un excursionista de las Franqueses del Valles, desaparecido montañismo en Salamanca desde el 29 de diciembre. Agentes de la Guardia Civil, efectivos de los servicios de emergencias y voluntarios buscan desde el 29 de diciembre un excursionista de 45 años de las Franqueses del Valles, Valles Oriental, desaparecido el jueves de la semana pasada mientras hacía una ruta a la Sierra de Béjar. En Salamanca, se trata de José Antonio Martínez, de 45 años, es un hombre experimentado en el montañismo. 29 de diciembre, comenzó a realizar una ruta entre la plataforma del Travieso y la cima del Calvitero, a unos 2,400 metros de altura que se encuentra en el punto línitrofe entre Castilla y León y Extremadura. La hipótesis con la que trabajan los equipos de rescate es que nunca salió de la montaña tras iniciar su ruta, ya que su coche está al inicio del camino, en el punto desde donde envíe el último audio a su familia a las 9 de la mañana del 29 de diciembre, en el que les contaba que comenzaba la excursión. Este sábado, según fuentes de la Guardia Civil, ha tenido que suspenderse el dispositivo de búsqueda debido a la niebla baja, el fuerte viento y la previsión de fuertes lluvias.